La implementación de la nueva escuela mexicana podría requerir inversiones significativas en infraestructura, capacitación docente, desarrollo de materiales educativos y tecnología. La falta de recursos financieros podría limitar la capacidad de llevar a cabo estos cambios de manera efectiva. La asistencia de actores involucrados, los docentes, directores de escuela, padres de familia y otros actores en el sistema educativo podrían resistirse al cambio debido a la comodidad, con las prácticas y enfoques educativos actuales. Algunos podrían ver la reforma como una amenaza a sus roles y rutinas establecidas. Falta de capacitación docente La nueva escuela mexicana propone enfoques pedagógicos más centrados en el estudiante, lo que podría requerir una capacitación significativa para los maestros. La falta de programas de capacitación adecuados podría dificultar la adopción de estos nuevos métodos. Cambio en el currículo La reforma propone cambios en el currículo para enfocarse en competencias clave en lugar de contenido memorístico. Esto podría requerir la revisión y desarrollo de nuevos materiales educativos, así como un cambio en la forma en que se evalúa a los estudiantes. Resistencia cultural y tradicional Algunos aspectos de la cultura educativa arraigada en México podrían entrar en conflicto con los nuevos enfoques propuestos. La resistencia a abandonar ciertas prácticas o creencias arraigadas en el sistema podría obstaculizar la implementación. Obstáculos y resistencias para la implementación De la nueva escuela mexicana Burocracia y estructuras administrativas Los sistemas educativos suelen estar sujetos a las estructuras burocráticas y administrativas complejas. La implementación de cambios podría requerir la superación de obstáculos administrativos y la adaptación de las Estructuras existentes Comunicación y participación Limitada Si los diferentes actores involucrados en la educación no se sienten involucrados en el proceso de diseño e implementación de la reforma, Podrían ser menos propensos a respaldarla. Una comunicación insuficiente podría llevar a malentendidos y resistencias. Tiempo de implementación Implementación Los cambios educativos a gran escala no pueden ocurrir de la noche a la mañana. La implementación exitosa de la nueva escuela mexicana requerirá tiempo para capacitar a los docentes, Desarrollar materiales y ajustar las prácticas en las aulas. Factores políticos y cambio de administración Los cambios en la dirección política podrían impactar la continuidad de la reforma. Si hay cambios en la administración que no respaldan la nueva escuela mexicana, Esto podría ralentizar o detener su implementación. Evaluación y seguimiento Medir el éxito de la reforma y ajustarla según sea necesario es esencial. La falta de sistemas efectivos de evaluación y seguimiento podría dificultar la identificación de áreas que requieren mejoras y la adaptación continua de la reforma. Cosificación del tiempo El tiempo es dinero ¿O es algo más? Experiencias personales El tiempo es un recurso finito y precioso en la vida de las personas. Se relaciona con experiencias individuales, como momentos de descanso, recreación, relaciones, relaciones interpersonales y desarrollo personal. No todas las experiencias pueden ser evaluadas o cuantificadas en términos monetarios. Calidad de vida La forma en que se utiliza el tiempo tiene un impacto en la calidad de vida. Equilibrar el trabajo El tiempo libre y las actividades significativas puede contribuir al bienestar emocional y al sentido de realización personal, más allá de la ganancia económica. Creatividad y reflexión La creatividad y la innovación a menudo requieren tiempo para la reflexión y la exploración. Estos procesos no siempre se alinean directamente con la noción de tiempo es dinero, ya que pueden llevar tiempo para desarrollarse y no siempre tienen un retorno económico inmediato. Conexiones Conexiones culturales y Sociales En algunas Culturas El tiempo puede estar vinculado a rituales, tradiciones y momentos compartidos con la comunidad. Estos aspectos trascienden el valor económico y enfatizan la importancia de la identidad cultural y las relaciones sociales. Equidad y justicia No todas las personas tienen igual acceso al tiempo o la capacidad de utilizarlo de la misma manera. Las desigualdades socioeconómicas pueden llevar a que algunas personas tengan que priorizar el trabajo por necesidades económicas, lo que puede limitar su capacidad de disfrutar de otros aspectos de la vida. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!